Yo te conjuro así Ay, fiebre de amor Agua negra del destino, sota de copas y halcón Y puñalitos en la luna de escorpión Yo te conjuro así En esta inmensa soledad Muriéndome por el querer Que nadie me va Mi amor La flor del frío entre mis labios se queda Perdida en un burdel De carne y sueño y arraba Me voy hundiendo tras de ti En la inmensidad Ay amor La flor del frío entre mis labios se queda Quisiera revivir Y levantar la piel del mar Y ver que poca cosa soy En la inmensidad La flor del frío entre mis labios se queda